Daniels Display Suela Desde la ciudad casífera de Venezuela Anaco, Estado en Suárez Daniels Display La maquinaria verde y negra Hay que cruzar mucho la vida Hay que reír y vivir contento Hay que cruzar mucho la vida Hay que reír y vivir contento Porque si vives aburrido Las penas matan por dentro Porque si vives aburrido Las penas matan por dentro Si una mujer a ti te deja Que no te eches a llorar Si una mujer a ti te deja Que no te eches a llorar Al otro día consigues otra Que me vuelte a matar Al otro día consigues otra Que me vuelte a matar ¿Qué vas a hacer con llorar? ¿Qué vas a hacer con sufrir? ¿Qué vas a hacer con llorar? ¿Qué vas a hacer con sufrir? ¿Qué vas a hacer con llorar? ¿Qué vas a hacer con su fin? ¿Qué vas a hacer con llorar? ¿Qué vas a hacer con su fin? Daniel, Display, La Maquinaria, Verde y Negra DJ, Fabián Mez, La Diferencia Diseñador Gráfico, José David Martínez La Mano Crea Viva La Mano Crea Viva Daniel La mujer es lo masito, que pudo hacer nuestro adiós Cuando Dios dejaba el mundo, me toda una bendición Si la mujer no quisiera, y entonces que fuera yo ¿Qué vas a hacer con llorar? ¿Qué vas a hacer con su fin? DJ, Fabián Mez, La Diferencia Daniel, Display, La Maquinaria, Verde y Negra Que nunca me querrás, que nunca sabrás lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, me veo y no sé qué hacer Debo caminar, por donde dudar Pero tú, ni me miras Te debo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí La Maquinaria, La Maquinaria, Verde y Negra Daniel, Display La Miniteca que no juega carrito Que no juega carrito La Maquinaria Dominic, La Única General Manager En Venezuela Con la montaña de este amor inmenso Con la llanura de tu bien hermoso Con el camino de tus ojos lindos Yo voy soñando poquito a poco Pero yo sé que con mi melodía Mi canción te voy a seducir Para que vengas a vivir conmigo Porque yo te voy a hacer feliz Tú sabes bien que yo te estoy queriendo Tú sabes bien que yo te estoy amando Y esa fiebre de amor que siento Ya ha ido creciendo y me está quemando Tú sabes bien que lo cambiaste todo Desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que toda mi vida Siento yo te estoy besando Siento que eres mi vida Siento mi felicidad Siento que de cualquier modo Siento yo te voy a amar Si tú lo cambiaste por ti Es todo para mí Te voy a cambiar de onimo Seguiré pensando en ti Si tú lo cambiaste por ti Es todo para mí Te voy a cambiar de onimo Seguiré pensando en ti La mano creativa José David Martínez Daniel Tania Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía Esa que nos decía De que algún día la despedida de la guerra Y no, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que me acuerdes de mí Adiós Adiós Yo estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir inocentes No, no pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí Memes Mix Tu página me te queda Centro de copiado Dominique DJ Fabián Mez La diferencia Daniel Display Daniel Display Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida de la guerra No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que me acuerdes de mí Adiós Adiós Yo estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Mejor Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí La maquinaria Verde y negra Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Pero hay tu sonrisa En tu cara veo cosas Yo no dejo de mirar, tu sonrisa luz indiana, no dejo de imaginar, no deje a sonreír Yo lo miro nunca porque esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Es la sonrisa hermosa, es la que quiero yo La maquinaria, verde y negra Daniel, display Daniel, display DJ, Fabián Vex La diferencia Y hablé de esa mujer Ella se fue y me dejó Se marchó y me dejó llorando Y no le importó mi dolor Tu guapo fue descubriendo Que yo la quería de verdad Ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad En mi mente solo estaba él Y con su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se baila, que se baila Que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero aquí Suena la maquinaria Verde y negra Ya Quiero Que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo Es muy largo el día Quiero Escuchar que me abres y me aproches Que si te he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo Es muy fría noche Dime que me quieres Dime que me amas Dime que te mueres Cuando te hago falta Que sin mi la vida Es algo diferente Te falta mi presencia Porque te hace fuerte Dime que me quieres Dime que me amas Que sin mi la vida No sirve de nada Dime que soy más De lo que yo imagino Dime que te mueres Por estar conmigo O más conmigo No es un palo de agua Es un palo musical Memes Flix Tu página minitequera Centro de copiado Dominic Quiero Escuchar que me hables Si me aproches Que si te he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo Es muy fría noche Dime que me quieres Dime que me amas Dime que te mueres Cuando te hago falta Que sin mi la vida Es algo diferente Te falta mi presencia Porque te hace fuerte Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me amas Que sin mi la vida No sirve de nada Dime que soy más De lo que yo imagino Dime que te mueres Por estar conmigo No más conmigo Dime que te dejaste Me vio y yo la miré Y nos enamoramos Yo le di de mi pasión Me dio su corazón Y esa noche nos amamos Daniel Display La maquinaria Frente y media Daniel Display Que el amor nos arrombó De su cuerpo ella me dio Y me entregue por entero Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando no pasa a ser dueño Y es por eso que la quiero tanto La adoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Se ha traicionado No quiero vida Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma Romperé el recuerdo Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma Romperé el recuerdo Te escuchas Mezclas en formato Y es por eso que la quiero tanto Lavoro tanto Lavoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me has traicionado No quiero vida Es tuya Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma Romperé el recuerdo Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma De mi alma Romperé el recuerdo Y me amaré Porque me fuiste fiel Porque nunca me hiciste Tú sabías creer El tiempo que pasó Me fue una realidad Y yo te sigo amando Y te hará de amar sin más Por eso Por eso Por eso Te fuiste de mi lado Y yo no sé por qué Sabiendo que te amaba Con amor y con fe Te pido que regreses A mi lado tuve Para vivir de nuevo La realidad de ayer Por eso Nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy Quiero recordar Que a tu lado fui feliz Por eso Nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy Quiero recordar Que a tu lado fui feliz Si Tu sabes que si José David Martínez La mano creativa Suena Suena La maquinaria Verde y negro La miel Que maquina Memes Mix Mi amor mío Ayer te llamé Ayer tarde Estuvo lloviendo Yo te llamaba Desde mi aposento Porque yo Porque yo estaba solo Allí Y tenía mucho frío Si 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 Frió Y en la noche Volví Te llamé Tu teléfono Desconectado Y ahora Quiero que me digas Si es que Tú Ya tienes A otra Y por eso Es la razón Que tú No me respondes Si 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 te abaste mi corazón, porque yo me moriría Diseñador gráfico, José David Martínez La mano creativa, Memes Mix Tu máquina minitejera Memes Mix, tu máquina minitejera ¡Súbete! ¡La máquina! La diferencia DJ Fabián Mex Nunca encontraré en mi vida otra mujer Que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender que se podía querer Y creer completamente en su amor Ay, pero yo le fallé y causé Una herida en su corazón Y ella de mí se marchó Ay, como sufro yo Pero yo le fallé y causé Una herida en su corazón Y ella de mí se marchó Y como sufro yo Dice Dominique La única general manager En Venezuela Suena La maquinaria Verde y negra Daniel Display No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Me hace falta su cariño Sin tu amor me moriré No puedo olvidarla No puedo olvidarla La canción se va conmigo Sin tu amor me moriré Ay, pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la ve No puedo olvidar su amor Pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la ve Lo que es sufrir por amor Uoh, uoh Escucha Síndrome copiado Dominique Síndrome copiado Dominique DJ Fabián Més La discurrencia Yo me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Me doy entero Y al final Sale perdiendo el corazón A veces tengo por qué Se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño A quien de mí no se enamora Sé que olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Y era mentira No es mi culpa Sin otro hombre Daño tu vida Pues en tu pasado Disturba el paso Más de mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbras De Y me abandonas No te da pena Como yo sufro por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Soy tu pasado Tu mejor No soy culpable Si otro hombre Más yo Tu sueño Y tu ilusión El día a ti Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras Devoradoras A las que siempre me acostumbras De Y hoy me abandonas No te da pena Como yo sufro Por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado Tu mejor No soy culpable Si otro hombre Más yo Tu sueño Y tu ilusión La maquinaria Verde y negra Daniel Display El día a ti Y mucho mambo Mucho mambo DJ Fabián P La diferencia Es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado Tu mejor No soy culpable Si otro hombre Más yo Tu sueño Y tu ilusión A mi lado Como el burro El chucho El ya a mi El sigo Mi sí Venenosa Y dime Quien te patrocina T 75 1000 Em lead Em dê Y dime Train Em digi Em 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 CC por Antarctica Films Argentina